Corazones rojos Corazones rojos Desilusión Esa es la verdad Enseguí el cariño Y mis ansias llamadas Todo fue tan bien Como imaginado Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto amar Corazones rojos Yo no soy verdad Hoy soy uno de ellos En mis amenas Todo fue tan bien Y a pesar de todo Siento un melodía Mi corazón roto Te podrá amar Muchas gracias Muchas gracias Lo que por ti yo siento Lo que por ti yo siento Porque no me puedes querer Como yo te estoy queriendo Como yo te estoy queriendo ¿Acaso tu amor Para ti? Estaba en mí Y si es así Entonces por qué Sigue conmigo ¿Acaso tu amor ¿Acaso tu amor Al que puedes poder Al que puedes poder Al rato con el nuevo Voluntad? A un instante, a un instante, al que puedes mover, a las torno negros voluntarios. A un instante, a un instante, a un instante, a un instante, al que puedes mover, a las torno negros. A un instante, 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 al que puedes mover, a las torno negros.